...de la Cámara de Agencias. ...nuestra posible, va, nuestra posible pérdida de fuente de trabajo, debido a que con la virtualidad nos vienen a sacar del medio, dado que la virtualidad viene a eliminar los intermediarios, y nosotros somos intermediarios entre el apostador y la empresa. No solo en esto, en general esto, ¿no? O sea, hay muchos rubros que están en riesgo de su fuente de trabajo, el sindicato de comercio no sé qué hace, los bancarios, todo está en riesgo, porque la virtualidad viene a eliminar muchas fuentes de trabajo. Entonces nosotros estamos luchando, ya hace un tiempo que venimos luchando, para tratar de que el gobierno intervenga de alguna manera para que frene el avance de la virtualidad. Es imposible oponerse a la tecnología, es imposible. Nosotros lo único que le pedimos, lo único que le pedimos y no nos aceptan, es que la tómbola de todos los juegos virtuales que hay, la tómbola nada más, nos permitan que sea presencial. Así aseguraremos nuestra fuente de trabajo. No le decimos a la changuita, al kini, al loto, nada de eso. Solamente la tómbola, para de esa manera asegurar nuestra fuente de trabajo. ¿Cuántos sorteos tiene al día la tómbola? De lunes a viernes son cuatro sorteos, y el día viernes cinco, y el sábado tres, y los domingos dos sorteos. ¿Y ahora ustedes se sienten acompañados por parte de la enreja? Y justamente eso venimos a plantearles, a entregarles un petitorio, donde hay varios puntos en los cuales nosotros estamos reclamando, y que con el tiempo nos fueron avasallando, y quitando, y quitando, y quitando. Y bueno, llega ahora el momento más duro, más difícil que es nosotros, proteger nuestra fuente de trabajo. ¿Cuántos años hace que trabajan en esto ustedes? Y la tómbola, bueno, esto comenzó en 1960, con la lotería, después en 1965, creo que el 3 de septiembre, que fue el primer sorteo de tómbola, cuando había un solo sorteo por día, y después ya se fue ampliando a dos sorteos, a tres sorteos, y hoy día hay hasta días, como el día viernes, que hay hasta revanches, cinco sorteos. O sea, toda una vida dedicada. Ya esto es generacional, hay agencias en las cuales están hoy en día al frente los nietos, los hijos de los nietos, o sea, ya son generacionales, o sea, es hereditario ya el trabajo con las agencias. Bien, ¿van a dar algún plazo para que le den alguna respuesta a ustedes? Acabo de entregar, nosotros vamos a esperar hasta el lunes, que ellos han quedado en contestarnos, que es el tiempo más rápido posible, porque claro, ya hoy es miércoles, queda jueves y viernes, y bueno, tienen que elevar al directorio, al gobierno, porque en realidad enreja el gobierno, o sea, enreja el nexo entre la empresa y el gobierno. Entonces nosotros venimos acá a manifestarnos para que enreja tome carta del asunto mediante el gobierno. ¿A ustedes le notificaron y avisaron que la tómbola va a pasar a ser virtual en este caso? Sí, ya, incluso ya se está haciendo eso, ya se está vendiendo en forma virtual. Ese es el peligro que nosotros vemos casi inminente. ¿Por qué razón? Porque usted desde su celular, desde el celular puede jugar a lo que quiera. Y una cosa grave para la sociedad que está ocurriendo es que con esto están colocando un casino en los hogares. ¿Cómo se controlaría la ludopatía a partir de eso? ¿Cómo se controlaría el juego de menores? Va a ser muy complicado controlar la ludopatía y la intervención de los menores. Así que es un problema serio, que si no tomamos carta en el asunto, se nos puede complicar a la sociedad en general, ¿no? Y es un llamado a otra, esto no es solamente las agencias, ¿no? Es como le dije al principio, esto está abarcando a muchos rubros. La Coca-Cola tuvo un problema similar ya, y la Coca-Cola ya explotó en la Coca-Cola. Y los comercios, cuando uno elige comprar en forma virtual, ¿qué está pasando con los comercios? El que tiene de empleado va a tener 5, 4, 3, ¿por qué? Porque todo el mundo, yo voy a comprar un par de zapatillas, 50 pesos, 500 pesos, perdón, 50 mil pesos. Entro en internet y está a 21, 22 mil pesos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa con el comercio que vende zapatillas acá? Están perdiendo, poco a poco van perdiendo venta. Así que, yo lo convoco a todos, la próxima vez que salgamos, que puede ser el miércoles que viene, que ya va a ser paro y movilización, si no encontramos respuesta a nuestros reclamos. El miércoles tenemos paro y movilización, y invito a todos los rubros, a todos los que se sientan que su fuente de trabajo está siendo amenazada por la virtualidad, por la tecnología que nos acompaña. Nosotros vamos a poner el día y la hora para la próxima marcha. Así que, los convoco a todos para proteger la fuente de trabajo. El gobierno tiene que tomar intervención en esto. Mucha gente va a quedar sin trabajo. ¿Vamos a seguir cambiando fuente de trabajo por planes sociales? Están creciendo las verdulerías, las sandwicherías, los pollos a la brasa. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra otro camino para poder sostener su familia. Entonces, en eso, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a saturar. Se va a saturar, todos van a vender verduras, todos van a vender sanguíes. ¿Y quién va a comprar? ¿Y quién va a comprar? Exactamente. Así que, por favor, al gobierno que tome cartas en el asunto. Yo voy a tener la respuesta el día lunes y de ahí vemos qué hacemos en adelante. Muchas gracias. Gracias. En total en todo el proyecto. 9, 300 agencias. Gracias.